Hoy le doy gracias a mi Porque al fin ya te encontré Tanto tiempo que buscaba El amor de una mujer Un amor sin condición Como el que me diste tú Y hoy te juro vida mía Te amaré toda mi vida Y por siempre te querré No dejarte de mi amor Que yo aquí estaré a tu lado Y si algún día te han contado Lo contrario no es verdad No dejarte de mi amor Cuando no estás junto a mí Yo te extraño corazón Quisiera tenerte siempre En mis brazos mi amor Nunca podré olvidar Esas noches de pasión Que vibrabas en mis brazos Y curamos siempre amarlo Por toda una eternidad No dejarte de mi amor Que yo aquí estaré a tu lado Y si algún día te han contado Lo contrario no es verdad No dejarte de mi amor No dejarte de mi amor